Guatemala se prepara para IOTA. Cuatro fuerzas de tarea de las patrullas de rescate de los bomberos municipales departamentales han sido activadas y movilizadas a puntos estratégicos del país. Las fuerzas de tarea establecerán su respectivo punto de comando en los departamentos de Zacapa, Alta Verapaz, Quesaltenango y Tiché. La movilización previa se realiza previniendo el incremento de lluvias que se pronostican para las próximas horas. Esto nos permitirá dar una respuesta más inmediata a las emergencias que se puedan dar en estos departamentos. La Patrulla Especial de Rescate de los Bomberos Municipales Departamentales está conformada por 550 elementos distribuidos de forma regional.